Bienvenidos sean todos aquí a nuestro espacio de meditación de palabra viva donde nos encontramos siempre con un mensaje de interés para nosotros, siempre para aprender. Entonces como siempre nos encontramos con una hermana predicadora que en esta ocasión es nuestra Marlene Álvarez. Muy buenas tardes hermanita, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente en un programa más de testimonio, verdad hermoso, de predicación donde hablamos de esa palabra viva. Así es, y como siempre hermanos míos, no nos podemos quedar sin empezar nada sin antes orar. Así que les invito que donde sea que se encuentren me acompañen en esta oración. Bendito sea Señor por esta oportunidad que nos das de participar aquí en palabra viva para darte honor y gloria a ti a través de lo que hacemos. Quiero poner en tus benditas manos a todas y cada una de las personas que nos están escuchando para a través de este mensaje Señor, rendirte honor a ti en esta tarde, en este momento. Y que este mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, a través de nuestra hermana Marlene, llegue para dar fruto en abundancia. Bendito sea Señor, ponemos todo esto en tus benditas manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez ya orados, estamos listos para escucharle, hermana Marlene. Muchas gracias, hermana María José. Es para mí un placer, como yo les decía, hablar de esa palabra hermosa, de esa palabra que nos llena, que nos fortalece, que nos da alegría, gozo, felicidad a cada uno de nosotros cuando nosotros escuchamos hablar de Dios. Dios nos da toda esa tranquilidad, esa paz que nosotros necesitamos. Y hoy pues hablaremos de una de las pequeñas partes que tiene el credo, ¿verdad? El credo, el credo en el Espíritu Santo. Credo en el Espíritu Santo. Nosotros no debemos de recitar el credo de una forma mecánica, sino más bien debemos de hacerlo de una manera donde vayamos meditando cada una de estas partes que tiene el credo. Hoy, como les digo, dice en esa parte, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo no es una repetición mecánica, es en un enunciado del credo, sino una confesión gozosa de la experiencia del Espíritu de Jesús en mi propia vida, en su propia vida. Creer en el Espíritu Santo no es solo manifestarlo por medio de esas imágenes que tenemos nosotros como de una paloma, ¿verdad? Que siempre lo representamos de esa manera, por medio de una paloma. Pues la verdad que el Espíritu Santo está de diferentes maneras. Si bien es cierto, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y qué bonito, ¿verdad? Es hablar, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, cuando creo, dice creo en el Espíritu Santo, es tener convicción, convicción. Para muchos cristianos, el Espíritu Santo no pasa de ser una paloma en lo alto del altar. Los teólogos dicen que el Espíritu no deja de ser un desconocido. De ahí a nuestra iglesia abunda el enanismo espiritual. ¿Por qué el enanismo? Porque muchas veces nos sentimos cortos al hablar del Espíritu Santo, de creer en el Espíritu Santo. Decimos muchas cosas que no estamos tan seguros. No podemos crecer porque solo lo hacemos, como decía anteriormente, mecánicamente. No creemos de corazón, de convicción. El Espíritu Santo no debe ser una creencia, sino una vivencia. Decir creo en el Espíritu Santo, más que el anunciado de un credo, debe ser un testimonio fehaciente. Mire qué hermoso. Debe de ser algo que usted lo siente, que usted cree en lo que está diciendo. No solo por repetir, sino que lo que está diciendo. Y en el Antiguo Testamento, la Biblia no presenta una fotografía del Espíritu Santo, con rostro, con gestos. La Biblia más bien emplea el término ruah en hebreo, y neuma en griego, para enseñar que el Espíritu Santo es algo inmaterial. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Como un viento, como el aliento de vida, como una brisa fresca, donde usted, cuando usted siente, y está en esa oración, que dice, creo en el Espíritu Santo. En ese momento, le llega a su cuerpo aquella sensación como de calos fríos, ¿verdad? Como de que se está quemando, como que siente una brisa fresca, rica, que la reconforta, que le da paz, que le da alegría. Muchas veces, cuando nosotros decimos, creo en el Espíritu Santo, está en ese momento, creo en ti, mi Señor, Espíritu de Dios, que vienes a llenar mi vida. Creo en ti, Espíritu Santo, que alientas mi vida. Creo en ti, como esa brisa, como ese aire fresco, usted sienta eso hermoso, cuando usted dice, creo en el Espíritu Santo, o cuando clame esa presencia del Espíritu Santo, sienta hermoso, sienta qué bonito, aquel fuego, aquel fuego que la abraza, pero que no quema, ¿verdad? Sino que siente un fuego, como relajante, aquello bonito. Entonces, eso es creer en el Espíritu Santo. La Biblia describe al Espíritu Santo actuando en la comunidad y en las personas. Y claro, claro que el Espíritu Santo actúa en la comunidad y en las personas. Cuando el Espíritu Santo derrama sus dones sobre cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo, aparte de sus dones, derrama sus frutos, ¿verdad? Como nos dice Gálatas 5.22, el Espíritu Santo viene a llenar su vida de gracia. No solo para usted, sino también para la comunidad. Porque lo que nos da el Espíritu Santo es para que lo compartamos con nuestros hermanos, con las comunidades en las cuales nosotros asistimos en el grupo de oración. Cuando usted tiene ese don de hablar en lenguas, cuando tiene ese don de interceder, cuando tiene ese don de interpretar, el don de ciencia, el don de sabiduría, nos dice que en la Biblia hay más de 27 dones que nos regala el Espíritu Santo. Y de esos dones vienen esos regalos preciosos. ¿Y cuáles son esos regalos? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues usted y yo lo sabemos. Uno es el amor, sobre todo el amor, la alegría, la mansedumbre. Bueno, y usted ya sabe los demás, ¿verdad? Entonces, eso es creer en el Espíritu Santo. Creer que esos regalos que el Espíritu nos da, pues son preciosos para cada uno de nosotros. Y no solo para ti, hermano, sino para todo el que te escucha, para todo el que te dice y te dice, qué bonito esos dones que el Señor le ha regalado. Todo. El hablar del Señor de una manera convincente es tener el Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo. Que todo lo que el Espíritu Santo te regala es por obra de Dios. Y nos dice que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no fue manifestado como una persona divina, sino como la fuerza de Dios. Y es que es verdad. Porque cuando tú sientes que el Espíritu Santo llega a tu vida, es una fuerza inexplicable. Es una fuerza que tú dices, pero cómo yo pude orar de esa manera. Cómo yo pude en ese momento alabar de esa manera. Creer en el Espíritu Santo es alabar al Señor a través de la oración y a través del canto. Algo que te inspira, que te inspira y que te da confianza en lo que estás haciendo, aunque tú no te des cuenta. Porque si usted me está escuchando, se dirá, es cierto lo que la hermana dice. En ese momento usted puede que sea el que llegue al Espíritu Santo y le da a hablar el lenguaje, y usted ni se dio cuenta de lo que sucede o de lo que está sucediendo. Y otra hermana le da el Espíritu Santo, porque cree en el Espíritu Santo, y le da el don de discernir lo que aquel hermano está diciendo. Y usted escucha esas palabras preciosas. Qué bonito es creer en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se vislumbra en un Espíritu Santo será para todos, nos dice Joel 3, 2. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, desde el Antiguo Testamento nos está diciendo, el Espíritu Santo no solo va a ser para una persona, sino que va a ser para todos. Porque el Señor nos permitió y dijo, cuando en la última cena, y cuando ellos se reunieron y dijo, ¿con quién nos quedaremos, Señor? Se los diré en mis propias palabras. ¿Con quién nos quedaremos de ahora en adelante, Señor Jesús, si tú no estás con nosotros? Pues le digo al Señor, no los voy a dejar huérfanos. Le voy a mandar al Consolador. Le voy a mandar al Dios de poder, al Espíritu Santo, al que los acompañe siempre, al que esté con ustedes siempre, en todos los momentos de su vida. Solo lo tenemos que clamar y decir, creo en el Espíritu Santo. Como les digo, con convicción. Y verá usted qué sucederá en su vida. Sucederá una nueva transformación en su vida. Es de ahí donde llegamos usted y yo a los pies del Señor. Cuando nosotros nos hemos dedicado a transformar nuestra vida, pero a través de entregar nuestra vida al Espíritu de Dios. Usted lo puede llamar de diferentes maneras al Espíritu de Dios. Mi Consolador, como usted lo necesite. Mi Consuelo, mi Abogado, mi Rey, mi Buen Pastor, mi Refugio, mi Fortaleza. Usted lo puede llamar de esa manera. Y en ese momento va a sentir esa unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento también, ¿verdad? El Señor daba la fuerza para capacitar determinados individuos, como a Saúl, como a Sansón. ¿Qué le dio el Espíritu Santo? La fuerza, ¿verdad? De poder levantar cualquier cosa pesada. ¿Por qué? Porque él creía en Dios, en el Espíritu Santo. A los profetas, ¿por qué? Porque hablaban a través, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. En el Nuevo Testamento, los evangelistas apuntan un hecho determinante. Todos los evangelios hablan de este hecho precioso, que usted y yo conocemos. Cuando en la vida de Jesús, de su bautismo, en la vida de Jesús, baja en forma de paloma. ¿Y qué sucede? Cuando baja en forma de paloma, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, el cielo se abre, nos dice la palabra, y bajó en forma de paloma el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? ¿Verdad? Este es mi hijo. Este es mi elegido. ¿Pero a qué bajó el Espíritu Santo? Quedó lleno el Señor Jesús, como nos dice Lucas 4, 18, 19. Quedó lleno el Señor Jesús. Y comenzó a predicar diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vida a los ciegos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, cuando el Espíritu Santo se posó en Jesús, y eso no es que no había posado en Él, ¿cómo no? Lo que pasa es que el Señor quería que se hiciera vida, vida para nosotros, para que nosotros pudiéramos mirar cómo el Espíritu Santo se posaba en Jesús y que también se puede posar en cada uno de nosotros. Si usted, hermanito, hermanita, cree en el Espíritu Santo, su vida se transformará. Y se transformará de una tristeza a una alegría, de un llanto a un reír, a un gozar, de una tiniebla a una luz. Si usted cree en el Espíritu Santo, todo será diferente. Y claro que sí, ¿verdad? El Señor cada día nos enseña, ¿verdad? Que para poder tener el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, es solo sentirlo, desearlo. Si usted lo desea, el Espíritu Santo llegará a su vida. El Espíritu Santo depositará en su vida esos dones que usted tanto necesita. Depositará en su vida esos frutos que usted tanto necesita. Y su vida será transformada en una vida plena, en una vida donde sí habrán problemas, porque el Señor no nos ha dicho que no tenemos problemas. ¿Cómo no? Pero ¿cómo? Si usted va a estar tomada de la mano o tomado de la mano del Espíritu Santo, los problemas tendrán solución. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y sentiremos esa fuerza de Dios si nosotros clamamos esa presencia. Y para conclusión, les diré, creer en el Espíritu Santo no es una repetición, como se lo decía al principio, no es una repetición, perdón, sino una convicción de que usted cree. Si usted lo quiere ver como una paloma, perfecto, mírelo como una paloma. Si usted lo quiere ver como un, como un refugio suyo, como su buen pastor, créalo, créalo, porque él va a salir adelante con usted. Si usted lo quiere ver como su abogado, todos sus problemas serán solucionados, porque de la mano del Espíritu de Dios y creer en el Espíritu Santo, nos viene a llenar la vida de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha paz, de mucho amor y misericordia para todos los demás. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hermanitos y hermanitas, para que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda transformar su vida en una vida nueva. Ya no seremos iguales de ahora en adelante, porque ahora rezaré y diré ese credo muy bien convencida de cada una de las palabras que estoy diciendo. No lo va a decir a la carrera, fíjalo despacio, en su corazón y va a sentir ese fuego del Espíritu Santo que llega a usted. Amadísimo Dios, Espíritu Santo, clamamos tu presencia en esta hermosa tarde, oh mi Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tú eres un Dios verdadero, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que nos llena de esa fortaleza, así como llenabas a San José, así como llenabas a Saúl con su inteligencia, a Salomón con su sabiduría, así nos puede llenar a cada uno de nosotros, solo es que tenemos que creer en el Espíritu Santo y todo será transformado, todo será nuevo, será una nueva vida para cada uno de nosotros. Creer en el Espíritu Santo no es una vivencia, sino es una convicción, es algo que nosotros debemos de saber, que debemos de seguir adelante, aunque los problemas vengan, aunque las tormentas vengan, el Espíritu Santo nos acompañará siempre. Hoy, di con tu corazón, levanta tus manos y di al Señor, creo en el Espíritu Santo, porque tú estás conmigo y tú me llenas, me fortaleces y aumenta cada día mi fe para poder seguir adelante y poder confiar que todo está en tus manos. bendito sea el Señor, Dios de poder, Dios de amor y Dios de misericordia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por estas palabras, por esta oración. Quiero retomar una de las palabras que hace poco decía, para que el Espíritu Santo venga hay que desearlos. Hermanos míos, a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo, si estamos deseosos del Espíritu Santo, Él va a venir, Él va a llegar a nosotros y como ya lo decía nuestra hermana Marlene, ¿quién no quiere una transformación, algo nuevo, un ser interior nuevo? Así que, en este camino de nuestra fe, sabemos que no estamos solos, contamos con nuestro paráclito, el Espíritu Santo. Por eso, realmente, mientras usted hablaba, yo solo pensaba en el día de mi bautismo. Gloria a Dios por ese día de nuestro bautismo y porque también en cada invocación al Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, como en aquel primer Pentecostés, estuvo allí. Por eso, les invito a que pidamos su intercesión para tener esta gracia de creer completamente en el Espíritu Santo. Les invito a decir juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues después de escucharte más como este, hermana Marlene, quedamos contentos, quedamos felices. Qué bueno, eso es la gracia del creer en el Espíritu Santo. Así es, y es por eso, hermanos míos, que les invito que compartamos juntos este mensaje, ya sea por Facebook, por YouTube, a nuestra familia, a nuestros hermanos de comunidad. Y si usted nos está viendo a través de su televisor en la comunidad de su casa, le invitamos que se queden con la programación de Suyapa Medios. Nos esperamos en próximas emisiones de aquí, su espacio de meditación Palabra Viva.